Pero esta tarde el pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues prácticamente al menos en los posicionamientos, desechó el proyecto del ministro Luis María Aguilar para inhabilitar la prisión preventiva oficiosa, es decir, enviar a la cárcel a personas sobre quienes haya o no alguna prueba, en automático. Antes de que iniciara esta discusión o este debate en la Corte, el presidente envió otro mensaje a los ministros que se suma a los que ya había enviado desde Palacio Nacional en los días recientes. Si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del poder legislativo. El legislativo tendría que actuar porque es completamente violatorio de la Constitución. Ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador. Pero la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones. O son representantes de grupos de intereses creados. Desprecian al pueblo. Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva, voy a tener que repetir. Pues no fuimos nosotros. Fue el juez, fue el Poder Judicial. Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Me equivoqué, dice el presidente, al proponer a cuatro de los ministros. Bueno, pues no se equivocó, por lo menos en dos de los cuatro que él propuso, pues hoy se manifestaron en contra de eliminar la cárcel automática en 14 delitos. Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, a quienes se sumó Alberto Pérez Dayán. Pero otra de sus propuestas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se manifestó a favor de invalidar esta figura, junto con el ministro oponente, Luis María Aguilar. No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar siempre y cuando el ministro público justifique las razones. No participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución, que no estoy de acuerdo en que debe inaplicarse la Constitución. Mi voto es en contra. Mi voto será en contra de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva de oficios. No soy quien para desprender hojas de la Constitución. Por controvertida que pueda resultar la figura de la prisión preventiva oficiosa, no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Por controvertida que pueda resultar la figura de la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales. Ni siquiera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus poderes, en quien recae el deber de enmendar el vicio que la provoca. En conclusión, votaré a favor del proyecto, puesto que considero que las normas impugnadas se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que incumple con los derechos humanos. Ningún ministro ha votado, ninguno. El voto de los 11 probablemente lo conoceremos mañana. Por ahora, con base a sus posicionamientos, como escuchábamos, podríamos decir que hay dos votos a favor de desaparecer la prisión preventiva oficiosa y tres en contra de eliminarla. Para que esta figura deje de aplicarse, hacen falta ocho votos, por lo que si mañana un ministro o ministra se une a Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Alberto Pérez Dayán, la prisión preventiva oficiosa se queda. Si por el contrario, seis ministros se suman al proyecto de Luis María Aguilar y al posicionamiento de Luis González Alcántara Carrancá, la figura desaparece. No le peguemos a los pronósticos, vamos a ver tan pronto como mañana qué es lo que sucede y qué otro mensaje manda el presidente temprano desde Palacio Nacional.